Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV y ahora hablamos de mascotas. Este es el doctor Diego González, patita saludable, es el segmento. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, es un gusto. Igualmente. Bueno, médico veterinario que nos visita todos los lunes y que hablamos sobre las distintas situaciones que se plantean con el tema de las mascotas. ¿Cuál es el tema, doctor? Hoy vamos a hablar sobre los alimentos balanceados. ¿Cómo saber si un alimento balanceado es bueno o no a la hora de elegirlo? Es el tema, ¿no? Es el tema, exactamente. Y nos preguntan mucho, entonces está bueno poderles enseñar un poco cómo saber si el alimento balanceado es bueno, porque a veces quienes venden los alimentos tienen algunas trampitas o algunas cositas para confundirnos. En realidad no a los veterinarios, pero si a los clientes, entonces está bueno poderles enseñar en qué se tienen que fijar para saber si el alimento es bueno o no. Estamos hablando de alimento balanceado y no comida, específicamente hecha para los animales. Antes de entrar en tema. Sí, vamos a hablar de alimentos balanceados. Otro día hablamos de comida. Por eso, pero digo, ¿está bien o está mal que la gente le haga de comer a la mascotita? En realidad depende. Si le hacen una dieta balanceada, no estaría mal. El problema es que lo que la gente generalmente no hace es hacerla balanceada. Muchas veces le dan o sobras de comida, que está mal, eso sí está mal darle sobras de comida, entre los cuales van los huesos, mucha grasa, y bueno, eso termina haciéndoles mal a nuestras mascotas. Y bueno, justamente no tienen el asesoramiento de un veterinario nutricionista que les diga qué cantidad de cada ingrediente tienen que usar para formular esa comida, porque también eso depende del grado, del estado de la mascota. O sea, no es lo mismo lo que come un cachorro, que un adulto, que un cachorro de caniche, que un cachorro de ovejero alemán, o un perro viejito, o un gato. También estamos hablando de gatos en general, acabamos de hablar de alimentos en general. Entonces, bueno, no es que esté mal darle comida casera. Lo que está mal es cómo se ajusta la dieta, los ingredientes, la cantidad, la proporción de cada uno, y qué ingredientes se pueden usar y qué ingredientes más. Claro, claro, claro. Las proporciones fundamentalmente, ¿no? Es muy importante. Para no engordar en demasiado. Claro, porque, por ejemplo, muchas veces se tiende a darles fideos, arroz, que son muchos hidratos de carbono que no les hacen bien, sobre todo a los gatos, y los engordan y la gente cree que ve al perro gordito y cree que estaba sano y no es así. Bien, antes de entrar al tema, cuando el animal se acostumbra a comer este tipo de comidas preparadas, ¿es muy difícil después que coma los...? Sí, es sumamente difícil. Sumamente difícil. Sí, porque siempre prefieren las dietas caseras que el alimento balanceado. Perfecto. Entonces, después costuma un montón a acostumbrarlos. Bueno, ahora sí, comenzamos a hablar entonces de alimentos balanceados. ¿Cómo elegir un buen alimento balanceado? Exactamente, bueno. A ver, tenemos que buscar dos cosas para tener en cuenta. Por un lado, es como dice la plaquita, la información nutricional. ¿Qué significa? Ahí lo vamos a ver. Bien, y los ingredientes. Son dos ítems básicos que hay que buscar y que hay que saber que son muy importantes. Por un lado, la información nutricional tiene que ver con la concentración, el porcentaje de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono y de minerales. Bien. Y pasamos a la siguiente plaquita, que es lo que estábamos contándote, y las fibras también, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque a veces, esta es como te decía la trampita, que a veces quienes quieren vender alimento, o el discurso que se aprenden es, tiene tanto porcentaje de proteína. Bueno, es importante. Pero lo que es importante es saber de dónde viene esa proteína. Bien. Porque, por ejemplo, hay proteína que la soja tiene un 40% de proteína, cada grano de soja, pero al perro no la aprovecha. Entonces, hay alimentos que están hechos con sojas o con otros cereales que tienen menos porcentaje de proteína. Y ese es el problema. Es justamente que son ingredientes que a los animales no les sirven. Bien. Entonces, los mantienen gorditos, pero no les sirve. No es una proteína que tenga un valor biológico importante para nuestras macotas, tanto perros como gatos. No los alimenta bien. No, no la aprovechan. ¿Sí? Bueno, justamente acá, por ejemplo, dice en la plaquita de arriba, las proteínas. En los gatos tienen que tener entre un 26 y un 33%, ¿sí? Ahí dice tantos gramos cada 100 gramos. O sea, es un porcentaje. Y en los perros, entre un 18 y un 22. Esto, en general, hay situaciones o condiciones, tanto en perros como en gatos, que reducimos en la dieta el porcentaje de proteína. Por ejemplo, los perros con problemas renales o hepáticos, necesitamos darle menos porcentaje de proteína porque esto puede traerle problemas. En algún momento lo hablamos cuando hablamos de enfermedades renales, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y por otro lado, las grasas, ¿sí? En el caso de los perros tienen una tolerancia a las grasas menor, o sea, comen menos grasas que los gatos. Por ejemplo, los gatos ahí, como te dice, la plaquita es un 9% de grasa y en los perros un 5. Está bueno saber qué porcentaje tiene de estos. Puse estos dos porque son los dos más importantes, ¿bien? La fibra también es importante y los hidratos de carbono también. El tema es saber el origen de dónde viene, como te decía. No es lo mismo que sea proteína de origen vegetal, como por ejemplo puede ser la proteína de la soja o proteína del maíz, que proteína que venga de carne, de vaca, de pollo o de cerdo, en algunos casos. ¿Y en los alimentos balanceados hay alimentos que vienen con alto porcentaje de grasas? No, porque también poner tanta grasa es caro para las empresas, pero de todos modos está bueno saberlo, ¿sí? Saber qué porcentaje de grasa y también de dónde proviene. Pero principalmente, ambas especies son carnívoros, sobre todo los gatos. Entonces, tiene que tener un origen de esa proteína, la carne es proteína, de un origen animal para que el gato lo aproveche. ¿Por qué? Porque como hablamos hace poco, el gato necesita taurina, que es un aminoácido que solo lo tienen los tejidos animales. Por eso es que, como hablamos la otra vez, los gatos no pueden ser vegetarianos. Perfecto. Entonces, solo lo tienen tejidos animales. El cerdo, la carne de vaca, el pollo, los pescados, pero no la soja, hablando de la soja, no tengo nada en contra de la soja, pero en este caso a los animales, perros y gatos, no les sirve. No les sirve. Bien. Entonces, como también dice esta placa, en cuanto a los ingredientes, no es lo mismo que diga que sea de pollo, que sea de carne de pollo, que es principalmente músculo, a que sea harina de pollo. Bien. Y como está explicado ahí, cuando dice carne de pollo, carne de res o de salmón, son carnes que incluyen casquería. Es un término español que significa, por ejemplo, el hígado, las vísceras del pollo. Bien. Cuando dice harina, ya sea de res, de salmón, o sea, de vaca, es carne de pollo mezclada con, por ejemplo, el pico, las patas, un poco una mezcla de cosas. O sea, tiene menos valor. Lo mejor es que diga carne de pollo. Y cuando dice solamente pollo, también es en general, es una mezcla. O sea, si bien todos son dentro de todo buenos, son de los mejores, no es lo mismo que diga carne de pollo a harina de pollo, a que diga pollo o carne o salmón en general. ¿Sí? Bien. Cuando uno especifica qué es carne, puede incluir, como dice ahí, de todo, patas, hueso, carne, y no es lo mismo. Claro, claro. ¿Sí? Pero de todas maneras, lo que está claro que el pollo, por ejemplo, es un alimento que le hace bien. Es una fuente de proteína que aprovechan bastante. Bien. De todas las proteínas, tanto de la vaca, el cerdo, el pollo, el salmón, u otros pescados, es el que mejor aprovechan. Bien. ¿Sí? El que mejor digestibilidad tiene. Bien. Para nuestras mascotas. Y lo que como dice acá abajo, en la letra roja, subproductos de origen animal es lo que menos proteína va, o mejor dicho, es lo que menos van a aprovechar. ¿Por qué? Por ejemplo, las plumas tienen una alta concentración de proteínas, pero la aprovechan menos. Entonces, si dice harina, subproductos animales, y no sería el alimento ideal. Claro. Otra cosa a tener en cuenta, y pasamos a la siguiente placa, es que los ingredientes están ordenados y están descriptos de acuerdo a la mayor concentración que tiene de cada uno. Bien. Entonces, si el primer ingrediente, como dice ahí, es carnes y subproductos de animales, ese sería el ingrediente más importante y es el que está proveyendo la proteína, en todos casos, y la grasa. Bien. Después pueden venir, como dice también, hay sustancias minerales, en algunos casos puede decir harina de subproductos, y bueno. Si se fijan, hay alimentos de calidades más bajas, no vamos a hablar de marcas, pero son los más baratos, que como primer ingrediente pueden tener maíz, harina de maíz, harina de soja, y estos no son los ideales. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, también tienen hidratos de carbono, y esos hidratos de carbono van a hacer que nuestras mascotas estén gorditas, pero realmente no están bien alimentadas. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, te das cuenta, por ejemplo, en que en el pelo, en la materia fecal, que son materias fecales que son voluminosas, la materia fecal de los alimentos que son con gran concentración de maíz, parece polento, maíz molido, ¿sí? Que no es la misma que la de un buen alimento balanceado. Son animales que suelen tener gases, nada que ver, y también el pelaje de un animal que está bien alimentado a uno que no lo está. ¿Se puede determinar, conocer, antes de comprarlo, por ejemplo, qué alimento es bueno o malo en cuanto a la calidad? Sí, justamente, a ver, si te fijás en el rótulo de la bolsa, te va a decir la concentración de cada ingrediente, proteínas, de grasas, de minerales, de fibra, y también te dice los ingredientes, ¿sí? Como te decía ahí, el primer ingrediente te puede decir carne, esta etiquetita azul que es de una marca, es de una de las mejores, por ejemplo, ahí te dice que es para razas pequeñas, perros de más de 7 años, y que el primer ingrediente, como dice en la parte amarilla, es carne de pollo, ¿sí? Bien. Es uno de los pocos alimentos que está hecho con carne de pollo, por eso que es uno de los mejores, porque es lo que los perros aprovechan mejor. Bien. Hay otras variedades de esta misma marca, que está hecho con salmón, en el caso de perros que tengan problemas de piel, entonces el pollo para algunos perros que tienen problemas de piel puede generarles alergia, por eso se busca otra fuente de proteína. Bien. En estos casos es el salmón, hay otras marcas que lo hacen con cerdo, por ejemplo, buscan una fuente de proteína que no sea ni carne de vaca ni carne de pollo. Ajá. Bien, entonces, a ver. ¿Es común eso de que algunos alimentos le provoquen reacciones a los animales? Sí. ¿Sí? Sí, por eso es que hay varias marcas ya han implementado esto de buscar una fuente de proteína distinta, que no sea ni vaca ni pollo, y se ven los resultados en las mascotas. Bien. Realmente se ven. Entonces, ese detalle hay que tenerlo en cuenta. Sí, obviamente que eso lo sugerimos o lo asesoramos los veterinarios, bien. Tampoco está mal que se lo den, porque todas son muy buenas marcas, pero a veces no es necesario y son alimentos que son un poquito más caros que el resto. Claro. Está bien. A veces el paladar del perro le puede gustar más cierto alimento, justamente porque es un sabor distinto y bueno, no está mal que se lo den. Bueno, una pregunta que es recurrente. Los alimentos caros, ¿siempre son los mejores? En general sí. Hay algunas marcas que son, alguna en particular no la voy a nombrar, pero que es más cara que las demás y no es la mejor, pero tiene mucho marketing. Tiene mucho marketing. Sí, pero bueno, tampoco es mala. O sea, es buena, pero hay otras que son un poquito mejor. Un poquito mejor. Bien. Bueno, como te decía también, bueno, los primeros ingredientes, sobre todo, el primer ingrediente tiene que ser de origen animal. Bien. Por ejemplo, acá donde está la cruz roja, dice, como primer ingrediente, almidón vegetal. Bien. Y eso es algo que los animales, tanto perros como gatos, no van a aprovechar. Entonces, ese no sería el mejor si vemos esto en una etiqueta, en un rótulo de un alimento balanceado. Ya sea de una latita, que son los alimentos húmedos, como un alimento seco. Bien. Y como alimentos de origen animal, como están especificados ahí, puede ser pollo, puede ser salmón, puede ser pescado, puede ser cerdo, que faltó. Pero bueno, cualquiera de esos son de origen animal. Pero que no diga soja, que no diga maíz. Claro. Bien, como primer ingrediente. No está mal que lo tenga. Lo que no tiene que ser es que sea uno de los primeros que se han nombrado. Claro, que sea exclusivo. Claro, exactamente. Exactamente. Está bien. Bien. Bueno, y esto que no sé si se llega a ver, están siempre en todas las bolsas de los alimentos, que son tablas de recomendaciones de la cantidad que hay que darle. ¿Bien? Muchas veces nos preguntan. Y bueno, en algunos casos, por ejemplo, hay alimentos que son muy genéricos, que son para perros adultos, por un lado, y cachorros por otro, que dicen, de acuerdo a la edad y al peso, en el caso de los cachorros, cuánto hay que darle. ¿Sí? ¿Qué cantidad? Y la cantidad que recomiendan, por ejemplo, si dicen 100 gramos, eso lo dividen en tres o cuatro veces al día. Bien. Sobre todo en los... Porque es una cantidad que se estipula para todo el día. Claro, exactamente. Es una cantidad diaria. De todos modos, a veces puede ser que el animal necesite un poquito más o un poquito menos, dependiendo de la actividad. Hay animales que viven o que hacen mucho ejercicio, que viven en un fondo grande y corren todo el día, y bueno, pueden necesitar más porque queman calorías. En cambio hay otros que son más sedentarios, que hacen menos actividad, y en ese caso, bueno, tal vez con la cantidad recomendada es suficiente o hasta los... ¿Dividen cuánto, doctor, dijiste? ¿Tres o cuatro? Mínimo tres veces. Tres veces. En las razas grandes, lo ideal es darle tres o cuatro veces para evitar la dilatación, torsión de estómago. Bien. Y esto, bueno, es en general para perros y gatos. Cada marca tiene una tabla distinta porque la concentración de los ingredientes es distinta, entonces, bueno, los nutricionistas de cada empresa han establecido estas tablas que son de recomendación. Puede ser, como te digo, un poquito más o un poquito menos. Bien. A ver, y esto que estoy contando, en general, lo decía en líneas generales, como te decía, las necesidades, los requerimientos de proteínas y de grasas de perros y gatos es para un animal sano y adulto. Los cachorros siempre necesitan un poquito más porque están en crecimiento para que crezcan sus tejidos, sus músculos, y en el caso de ciertas enfermedades, ya sea problemas cardíacos, problemas renales, problemas hepáticos o problemas urinarios, las necesidades de estos ingredientes, estos nutrientes van a variar, ¿sí? Cuando hablamos de ración diaria, estamos hablando de la mañana a la noche, o sea, 12, 15 horas, o las 24 horas. Son 24 horas. Son 24 horas. En esas 24 horas le dividimos la ración en 3 o 4 veces. Hablando de perros, los gatos generalmente comen 10 veces al día, pero de a poquito. Hay gatos glotones que se comen todo de una sola vez y en ese caso, bueno, se les divide. Bueno, y hay gatas, por ejemplo, que están muy gordas porque comen permanentemente. O sea, la comida está permanente ahí. Claro, bueno, lo que hay que hacer ahí es, si vemos que, es medir la cantidad que le damos. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que tiene que comer 60 gramos al día, servirle los 60, y si vemos que se los come de una sola vez, lo dividimos por lo menos en 4 veces en el transcurso del día para que no se coma todo de una sola vez. Bueno, pero por ejemplo, el gato que está acostumbrado, el animal que está acostumbrado a comer todo de golpe, o a comer mucho, después, me imagino, debe ser muy difícil quitarle un poco la comida. Bueno, por eso lo que hay que hacer es que de a poco irle racionando. O sea, no pasarle de 100 gramos a 50, porque sí, realmente va a pasar hambre. Lo que pasa es que va a vivir todo el día, miau, miau, miau. Sí, cuesta. Viviendo comida, digo. Claro, lo que cuesta también es en esas casas donde hay más de un gato, y capaz que le va a querer robar la comida al otro que come de otra forma. Claro. Entonces, bueno, ahí va a costar, pero se puede. Sí, sí, se puede, se puede. Lo que pasa es que es cierto también que en muchas casas la comida está ahí y el gato está acostumbrado. El gato, digo, particularmente porque el perro generalmente come y se va, pero el gato está permanentemente ahí, come mucho y se acostumbra a comer mucho y está muy gordo. Sí, sí, sobre todo los que están castrados. Sí, sí, pasa. Bueno. Los gatos, los gatos obesos, excesivamente gordos, ¿tienen problemas en la salud? Sí, pueden, entre otras cosas, ser diabéticos, pueden tener problemas articulares, pueden tener problemas cardíacos y problemas hepáticos. Así que sí. Bien. No es aconsejable. Hay que cuidar ese detalle. Hay que cuidar ese detalle, hay que cuidar, tratar de que bajen de peso, hacerlo jugar, darles alimentos balanceados que sean reducidos en calorías, estimularlos a que tengan cierta actividad, por lo menos 10 minutos al día de actividad, para un gato es suficiente para que quemen calorías. Entonces, hacerlo jugar con el puntero láser, con la varilla, con la plumita, con distintas cosas para que se muevan y quemen calorías. Y, por ejemplo, otra de las cosas es ponerle pequeñas raciones del alimento en lugares en alto para que vayan saltando y de esa forma tengan cierta... Y vayan haciendo ejercicio. Claro. El tema es que a veces si están muy gordos no pueden saltar, entonces hay que hacerle pequeños saltitos para que vaya de a poquito y que no sea un esfuerzo tan grande, porque después directamente no va a querer comer en esos lugares porque no lo puede hacer. Doctor, es común ver también gatos que comen y duermen, comen y duermen, así permanentemente. ¿Eso está bien que lo hagan? A ver, normalmente en la naturaleza los gatos duermen 16 horas al día. Sí. Y generalmente lo hacen en la mañana y en la siesta y tarde. Son animales que son... Mañana y siesta y tarde. Claro. Generalmente el horario que ellos se despiertan en la naturaleza es 6, 7 de la tarde y están activos desde esa hora toda la noche hasta la madrugada. Bien. Bien. Pero duermen 16 horas por día, es lo normal. Bien. Algunos en nuestras casas se la pasan más tiempo de eso durmiendo. Pero bueno, justamente está en nosotros estimularlos a que tengan más actividad. ¿Y qué hace que duerman más? Por ejemplo, la tranquilidad, el estar solos. Y que estén aburridos también, que estén solos. Que estén solos. Exactamente. Pero no es buena idea, ya que me estás preguntando, llevarle a un gato adulto, llevarle otro gato para que se entretenga, no es buena idea. Porque pasados los dos años los gatos ya padecen el hecho de que le traigan otro. Porque se sienten invadidos en el territorio y genera problemas de convivencia y les cuesta mucho adaptarse a este nuevo integrante. Bien. Bueno, hay... Era la última placa. Bien. Hola, doctor. Mi perro tiene seis años y no hay forma de que coma el alimento. ¿Qué hago? Bueno, habría que preguntarle qué come o qué le están dando. Porque tal vez, como vos me preguntabas al principio, si le están dando comida casera, eso es mucho más rico que el alimento balanceado. Entonces, bueno, por un lado, dejarle de dar la comida casera. A veces le va a hacer huelga de hambre uno en un par de días. Claro. Pero después va a agarrar el alimento. Lo que sí es importante es, bueno, buscar un alimento que sea de buena calidad. Porque generalmente los que son de buena calidad son más sabrosos, más palatables. Ese es el término técnico. No dejarle la porción de todo el día servida en el plato porque pasadas unas horas eso se echa a perder. Entonces, lo ideal es servirle poquito y si no lo comió, guardarlo. Claro. Y guardarlo en la bolsa, cerrado, para que con el aire no se seque. Claro. ¿Sí? Pero no estarlo mañoseando, dándole sobre el alimento otras cosas porque a veces se comen. Por ejemplo, lo he visto. Se comen el alimento, le tiran un pedacito de bife, se comen el bife, dejan el alimento y con la humedad del bife ese alimento que queda se echa a perder. Bien. Y lo dejan, y lo dejan, y lo dejan, y eso se van enranciando y después encima les cae mal si lo comen. Así que, bueno, hay que ser firmes y no darles otra cosa hasta que coman. ¿La leche sobre el alimento balanceado está bien? No, no está bien. ¿No está bien? La leche tiene lactosa que es el azúcar de la leche que generalmente los porros no lo digieren, ¿sí? Porque pierden las enzimas que digieren ese azúcar y les da diarrea. Así que no, no es aconsejable darles leche. Bien. ¿Y dejarlo pasar hambre hasta que se acostumbre a comer el alimento balanceado? Sí, eso es lo que, como te decía, se puede hacer. A ver, tampoco es que pase hambre una semana, ¿eh? Uno o dos días. Generalmente después de ese tiempo va a comer. Pero hay que ser firmes y todos en la casa, porque si no siempre hay alguno que después le da por atrás y hace fallar la técnica. Sí, sí, sí. Doctor, ¿es verdad que hay alimentos para gatos que bajan la alergia al pelo? Marta pregunta esto. Sí, es verdad. Hay una marca de alimento balanceado que ha cambiado las proteínas que tienen el alimento y esto hace que el pelo del gato sea menos alergénico, es verdad. ¿Sea menos? Alergénico para las personas. Para las personas. Exactamente. Lo que buscan es el beneficio sobre el gato, es muy bueno, el alimento es uno de los mejores, así que el gato va a estar excelente, pero lo que han hecho es cambiar la fuente de proteína. En vez de que sea pollo, es una proteína del huevo que no tiene ciertos aminoácidos que terminan generando alergia. Bien, sí, he escuchado eso de que el gato, tener un gato en la casa no es bueno para todos aquellos que tienen asma o alergia, por ejemplo. Depende, a ver, si son alérgicos al pelo del gato. Ajá. No todos son alérgicos al pelo del gato. Para quienes son alérgicos, sí, no sería una buena idea. Sí, es complicado. Sí. Doctor, mi gata se va a la mañana y vuelve a la noche. ¿Por qué es esto? Le quiero dar alimento y no me comen la comida mía. O sea, lo que ella, me imagino que entiendo que lo que ella le pone, no le come y come afuera. Sí, bueno, debe ser que algún vecino también le está dando de comer y prefiere la comida del vecino. Esto es común en los gatos que salen. Sí. Que a veces tienen el dueño original y después dos o tres casas a donde también los alimentan. Puede estar pasando eso, que tal vez se llena con lo que come en otro lado. Claro. Y no le come la comida. A ver, lo recomendable es que no la dejen salir. Lo hemos contado muchas veces. Cuando salen, por los techos sobre todo, los gatos se contagian enfermedades con otros gatos por peleas. A través de las pulas que también les contagian enfermedades. Son atacados por perros, por humanos que no los quieren. Entonces, lo ideal es que no la dejen salir. Bueno. Muy bien, doctor. ¿Las redes sociales entonces? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Veterinaria San Martín de Porres al 426-3827 y al 155-026-173. Bueno, muy bien. ¿Dirección? 25 de mayo y Matías Zavalla. Muy bien, doctor. Hasta el lunes que viene. Hasta la semana que viene. Ha sido un gusto, ¿eh? Igualmente. Doctor Diego González, veterinario, todos los lunes en Dinámica por Sonda TV. Vamos a la pausa y luego seguimos con más Dinámica por Sonda. Música 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 Música